Hola muchachos como están bienvenidos a un vídeo más aquí en el canal hoy les traigo un nuevo vídeo les traigo sobre la nueva versión de peru robot pero antes quisiera dar muchas gracias a las personas que están apoyando este canal como ya somos 6030 creo personas y de verdad chicos muchísimas gracias por apoyar este pequeño canal espero que sigan con su apoyo y sigamos creciendo bueno les traigo este hermoso mapa de peru robot es la nueva versión porque la versión pasada también se las traje en un vídeo y para que vayan a apoyar a este gran diseñador de este mapa muchachos bueno en la nueva versión del mapa se llama peru robot vamos pachincha familia en la versión 0.6 para eurotruck 1.44 muchachos y lo nuevo y lo más bacán que nuestra nueva versión tiene nuevas ciudades como cañete chincha pisco para acá supe barranca pativil casa mateo y chicla bueno y a mí me encanta porque yo soy de barranca muchachos y está súper el mapa muchachos de verdad está buenísimo lo acabo de probar recién acabo de grabar también un gameplay para subirlo al canal y está súper y se lo recomiendo totalmente en la próxima actualización nos dice que no va a traer por el norte con warme y por el sur con única y por el este con logró ya estaremos esperando con muchas ansias es la nueva versión y muchísimas gracias de verdad al diseñador aquí tienen su cuenta de interván el nombre es daniel ortiz para que ustedes puedan donarle algo no también puede ser por yape por fin de verdad bro muchísimas gracias por crear este mapa de verdad te pasaste y aparte que lo haces súper gratis muchísimas gracias y también tiene por aquí si le quieren donar por paypal ok muchachos para descargar solamente nos vamos aquí donde dice descargar perú roatz 2 no a y bueno les aparecerá esta otra página y aquí podrán este al ver algunos detalles como que dice que es compatible sólo para 1.44 y si tú tienes el juego original te va a pedir estos dlc de aquí ok para descargar solamente le vamos a descargar 2 no a y nos enviará a la página de drive google para poder descargar solamente le damos acá en descargar y automáticamente nos abrirá esta página y le damos a descargar todos modos es perdón descargar de todos modos no tiene virus nada de eso solamente lo descargan y acá en la parte de abajo empezará la descarga y acá buscan el sitio donde lo van a descargar bueno yo no lo descargo porque ya lo tengo y nada es así muchachos como pueden obtener ustedes este mapa muy fácil y también como le digo por aquí le pueden donar por paypal por ya pero por fin o por su directo a su cuenta bancaria ok tiene su cuenta y su cc y también de verdad el mapa está buenísimo muchachos se lo recomiendo totalmente y bueno ahí les voy a dejar un gameplay para que puedan ver todas las ciudades y nada te lo recomiendo totalmente y de verdad apoyen a este muchacho está haciendo hermoso el mapa de verdad mucho de verdad muchos de verdad muchachos y también voy a dejar su página de facebook para ahí abajo el link para que vayan a seguir su página y el link también de su página de acá también para que puedan descargar el mapa también se lo voy a dejar ahí muchachos nada espero que les ha gustado y saben cuídense mucho y nos vemos el siguiente vídeo muchachos chau chau y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!